que bule raza mira aqui acabo de anillar unos gallos que se van a quedar aqui para sacarles este año que viene pues mas bien este pues ya estamos aqui ya al rato hacemos los corrales de los sweaters mira que no, no trae nada de asilito ni nada creados aqui en el creadero aqui del murillo otro ya selectamos pollo mas chico pero miren que pollo que chulada de pollo miren que chulada aqui tenemos un kelso patas amarillas de los kelsey davis de los que ya ha sacado de un trio que cargue a nathan jumper para refrescar la linea que tengo aqui yo tambien unos este unos patitas amarillas a ver que le parece camarada se le arrimaron todas las damas el cabrón ese trae mas pegue hijo de lina puede ser el mas guapo a ver que le parece el video eh camarada porque lo miren tenemos aqui apenas selectado estamos selectando todavía nosotros ya los tenia selectado nomas canillando ya sabe estos ya los tenia bien guardaditos dice aquel va a decir la raza que me compraron o me encargaron ah cabrón no se donde los tenia esos no pues bien escondidos miren que gallo miren a ver que les parece el video camaradas eh ahí compartanlo